¡Aquí va Mbappé otra vez! ¡Ay, Dibu casi de la taja, Dios mío! ¡De Francia! ¡Qué bárbaro, infalible los penales! ¡Mira que Mbappé le pone a la derecha! ¡Nada el Dibu! ¡A mano ranfiana! La tocó Dibu Martínez, la tocó, pero... ¡Estuvo a punto el Dibu! ¡No alcanzó! ¡Bueno penal para Argentina! ¡Tiene Messi para pegarle de zurda! ¡Messi tiró contra Argentina! ¡Argentina 1-1! ¡Gol de Messi! ¡Dios mío, qué susto! ¡Entró suavecito la pelota! ¡Entró pidiendo permiso! Pero lo había engañado y cuando quiso reaccionar ya era demasiada tarde. ¡Gol de Messi! ¡1-1! ¡Viene Coman, Dibu se mueve! ¡Aquí va Coman! ¡Dibu vamos! ¡Vamos! ¡Dibu! ¡Ahí está el Dibu! ¡Calco, calma, calma! ¡El Dibu Martínez acaba de parar el penal! ¡El Dibu adivina el disparo de Coman! ¡Se engrandece! ¡Ahí está Coman! ¡Calco, calma! ¡Toma! ¡Vamos a ver si Mo se adelantó! ¡Me parece que la precaución no siempre dejó un pie! ¡Dejó un pie atrás, está bien! ¡Dejó un pie atrás y después arrancó para adelante! ¡Viene a tirar Dibala! ¡El que ingresó precisamente para eso! ¡Pablo Dibala! ¡Pero! ¡Pero penal, segundo penal para Argentina! ¡Pablo Dibala le pegó! ¡Bien! ¡Bien, Dibala! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Argentina, por suerte se movió Lory! ¡Porque fue al mero centro del arco! ¡Todos los porteros se mueven! ¡Al normalmente se van a dar el costado! ¡Están ahí los zapatos de Francia en Chuaneri! ¡Qué responsabilidad la que tiene este jugador de Gran Loria! ¡Y este es el grande! ¡Chuaneri gananamiento penal! ¡Listo para pegarle! ¡Pelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La votó! ¡La votó Chuaneri! ¡Y todo se da para Argentina! ¡Le acaba de votar Chuaneri! ¡Falla el segundo penal! ¡France está entre las cuerdas! ¡Cada vez más cerca el tercero para Argentina! ¡Todos lo están eligiendo al mismo lado! ¡Y el Dibu también está yendo al mismo sitio! ¡Lo estoy adivinando! ¡El penal para Argentina! ¡Fuerte Paredes! ¡Fuerte! ¡Paredes para el tercero! ¡Leandro Paredes le pegó Paredes! ¡Golazo! 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 ¡Argentina 3! ¡France! ¡Aunuelde 6 penales! ¡Falta! 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 ¡No cuando viste! ¡Ahí se acaba todo! ¡Pensé que era campeón ya! ¡France lo falla! ¡Se acaba todo! ¡Y Argentina es campeón del mundo! ¡Si lo falla! ¡Y es pofana! ¡Había dicho que Colomuani! ¡Colomuani! ¡Colomuani! ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 ¡Gol de la selección de Francia! ¡Colomuani no falló! Le pega fuerte a la pelota Segundo penal que marca Francia Miren como le pega Esa no le llega Ni la zaraña Si el próximo jugador argentino Mete el penal Argentina es campeón Vamos Cache Montiel El jugador del Sevilla Con la responsabilidad en sus pies Si mete el gol Argentina es campeón En esta pelota se puede decidir De aguantar la presión Ya saben Montiel por todo lo que jugó con River Pero esto es otra cosa Vamos Vamos A ver Vamos Argentina campeón mundial 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 Argentina 4 por 2 Llora todo el mundo ahí Ni siquiera corren a gritar Los jugadores argentinos Están solamente llorando Y después de un partido Sufridísimo Sufridísimo Finalmente Argentina Argentina campeón mundial Y esto también lo grita Desde el cielo El más grande de la historia Diego Armando Maradona El Diegote Y aparte la pelota que tapa Hoy uno